Y yo estoy aquí, siempre te amo Vaya, esto sí que está muy bien hecho Y de ahí nunca vuelves a pensar en ella Pero lo que no sabes es que para hacer esta película En la que has pensado dos horas de tu día Hay gente que ha estado años pensando en simplemente una mísera idea para el guión Pensando todos los días antes de irse a dormir En cómo hacer una historia que se sienta original y que a la gente le guste O quizás la persona que la dirige es solo la quinta de una serie de personas Que desistieron de hacer el proyecto porque el estudio no quería bajar la mano y dejarlos trabajar O en el peor de los casos, el actor principal se metió en 10.000 problemas durante el rodaje No apareció a la mitad de los días de trabajo y cuando aparecía estaba, pues, perjudicado, ¿no? Para indagar en este tipo de casos, películas donde hay una historia de contratiempos, renuncias, ideas descartadas O escándalos mediáticos que retrasarán su producción Es que quiero hacer esta nueva sección en el canal Limbo Audiovisual será una manera en la que yo Alguien que gasta la mayoría del tiempo en buscar curiosidades e historias graciosas sobre las películas que le gustan Les relatará a ustedes las difíciles e incluso hasta infernales historias de cómo sus películas favoritas se hicieron Y el día de hoy, para inaugurar la sección, quiero traer una película que todavía no se estrena Y que al contrario que su nombre y su protagonista, no ha sido rápida ni siquiera en tener un guión listo Es una película que, desde su concepción original, ha tardado al menos 17 años en ser estrenada Ha cambiado de trama, de protagonista, de directores y de guionistas Más veces en las que DC ha cancelado películas sin razón alguna Con 4 películas de Batman en medio, 2 de Superman 9 temporadas de una serie de CW que no voy a mencionar porque me enoja en que se convirtió Una trilogía nueva de Star Wars e incluso una película de Mario Bros The Flash estuvo durante más de una década en un limbo audiovisual Y hoy contaremos su historia Siempre me resultó sorprendente que, a pesar de que Flash es uno de los personajes más populares en DC Sus cómics tienen un tono ligero que puede disfrutar cualquier persona Y sus poderes son más simples de realizar audiovisualmente hablando Que, digamos, una persona que trepa por las paredes y se columpia en telarañas Y a pesar de estas cosas, nunca tuvo una película o una serie Ni siquiera animada como las que tuvieron Superman o Batman Ni live action como las tetralogías de los mismos personajes que acabo de mencionar Y yo no soy el único que piensa así Pues para encontrar los primeros intentos de llevar al velocista Escarlata al cine Tenemos que viajar hasta finales de los años 80 En aquellas épocas DC dominaba todo el mercado cinematográfico de superhéroes Y venía del gran éxito que fue la primera película de Michael Keaton como Batman Entonces encargó a uno de los jóvenes guionistas con más futuro de Hollywood Jeff Lowe Que luego escribiría cómics hermosos como The Long Halloween o uno de mis favoritos, Spider-Man Blue Pero en esas épocas era conocido por escribir la película que inauguraría el gran año 1900 Michael J. Fox 85 Sí, ese es el verdadero nombre del año, ¿ok? Estoy hablando de Teen Wolf El punto es que la película de Flash parecía ser el próximo éxito de Warner con los superhéroes Pero se cayó, ¿por qué? No he encontrado ninguna fuente que me diga exactamente qué pasó con la película de Jeff Lowe Todos mencionan lo mismo Se cayó, no se concretó, etc Nadie parece tener idea Lo único que se sabe es que gracias al trabajo en ese guión DC contrataría a Lowe para escribir cómics y pues ya sabemos cómo le fue Este sería el primer caso de la maldición de Flash Que va a marcar todo este video La primera cancelación Igual en esa época no había de qué preocuparse Porque no había competencia real para Warner con lo que respecta a películas de cómics Pero no sería hasta el año 2004 en que Warner se vería en necesidad de volver a pensar en una película de Flash Batman Begins venía rodándose Y ya se veía que iba a ser un gran éxito de la mano de Christopher Nolan Pero en aquellos años, Marvel entraría con fuerza al mundo del cine La trilogía de Blade había tenido una aceptación regular Pero que sirvió para poner a la casa de las ideas en el mapa Las dos películas de X-Men tuvieron un éxito casi sin precedentes Y las de Daredevil y Elektra, a pesar de ser terribles Contaban con protagonistas que prácticamente vendieron las películas por sí solos Y ya había rumores de que querían hacer una de Iron Man DC por su lado solo tenía en desarrollo una película de Superman Que estaba avanzando muy lentamente Porque la horrible experiencia con Superman Leaves de Tim Burton Historia que quizás cuente en otro video Les había enseñado que apostar todo a una franquicia sin tener garantías Podía salir muy muy mal Esta película terminaría siendo Superman Returns de Bryan Singer Pero aparte de esto, nada Y por eso un día, los hermanos Warner, que supongo que son las cabezas de la empresa O eso vi en Animaniacs Ah, ¿no son esos? Ah, bueno, está bien Bueno, los otros hermanos Warner entonces Empezaron a pensar en qué otro personaje de primera línea de DC Comics podría ser adaptado Fue un descarte muy fácil, creo yo, ¿no? Martian Manhunter, por ejemplo, no tiene la fuerza suficiente por sí solo Porque seamos honestos, nadie que no sea Mr. X ha leído un cómic de Martian Manhunter en solitario Green Lantern y Aquaman serían muy caros de hacer para la época por las escenas en otros planetas o bajo el agua Y Wonder Woman, pues, eran otras épocas, ¿ok? Películas de cómics con leads mujeres no habían ido nada bien hasta ese momento Y ya saben, el machismo Eso nos deja solo con Flash Entonces Warner agarró al guionista de Batman Begins, David S. Goyer Que también había sido el escritor de la trilogía de Blade Lo dejó con total libertad para hacer lo que quisiera Es más, hasta ahí va a dirigir la película Así empezaría a escribir un guion para Flash a finales del 2004 Y llegaría a tener incluso terminada ya una versión muy avanzada del guion Una versión que está en internet por si cualquiera la quiere leer Yo ya la he leído Y solo puedo decirles que es básicamente Spider-Man 1 de Sam Raimi, pero de Flash Es la historia de origen de Wally West, que era Flash en ese momento Enfrentándose a Zoom después de la muerte de su tío Barry Allen Es un guion ligero Trata temas como superarse a sí mismo Y todas esas cosas que se tratan en todas las películas de superhéroes Y hubiera sido una película bonita para ver con toda la familia Y además es sospechosamente similar a lo que terminó siendo la primera temporada de la serie de CW Ahí va una alerta de spoilers En realidad nos han pasado 9 años Todo el mundo se sabe esta trama de memoria Pero literalmente hay una tragedia Cuando Wally es un niño Donde ve morir a un familiar en frente suyo Y es sacado del lugar por una versión alterna de Flash Luego, cuando le cae el rayo de adulto Un hombre en silla de ruedas hace de su mentor Para el final de la trama descubrirse que es en realidad el malo Volviendo al punto A pesar de tener el guion ya en sus fases finales de revisión El 3 de febrero de 2007 se anunciaría que Goyer deja el proyecto La maldición de Flash tomaba a su segunda víctima En aquella ocasión Goyer diría Estoy triste de anunciar que mi película de Flash está muerta en Warner Brothers La verdad honesta es que el estudio y yo no pudimos estar de acuerdo En qué haría una buena película del personaje Estoy orgulloso del guion Puse en él todo mi corazón Pero ahora el estudio va a tomar una dirección completamente diferente con la película ¿Cuál era esa dirección que Warner estaba convencida que le vendría mejor el proyecto? Pues para ello introduzcamos un personaje conocido en la actualidad Sean Levy Conocido más que nada por comedias como Más barato por docena Una noche en el museo Y esa película de la pantera rosa donde nunca sale la pantera rosa Porque decidieron que quedaba mejor si era un diamante y no un animal Si era un diamante Los 2000 fueron unos años locos, ¿ok? Levy fue contratado para dirigir Flash dos días después del despido de Goyer El 5 de febrero del 2007 Y básicamente lo buscaron para que usara el guion de Goyer como base Para hacer una película incluso más ligera de lo que ya estaba escrito Y es mucho decir Pero pasó que en octubre ya había renunciado al proyecto Tan rápido como vino, se fue En un flash A mí también fue bueno, a mí también fue un chiste Fue en aquellas épocas que Warner conseguiría al director George Miller Conocido por Mad Max Para estar detrás de una película de la Liga de la Justicia Llamada Justice League Mortal Por cierto, otra historia de un proyecto fallido A pesar de estar casi listo Y donde al final de la cinta moriría Barry Allen Para que Wally West pasara a ser Flash Y así tener su propia película spin-off O al menos ese era el plan El proyecto estaba menos avanzado que el guion de Goyer hace unos años Pero ya tenía un escritor fijo Y en palabras del productor detrás del proyecto Charles Robin Productor también de la trilogía del Caballero de la Noche Estamos trabajando en tándem con Justice League Para que la historia tenga sentido Va a ser una película que salga después de Yale Pero primero hay que ver cómo le va a esa versión Y de hecho, todo pintaba de maravilla con su película madre Llamémosla así Ya estaban listos para grabar Ya tenían un borrador del guion de Flash Y todo parecía, una vez más, ir perfectamente Pero hubo una huelga El mismo mes que Justice League Mortal debía empezar a grabar Estalló la huelga del sindicato de escritores de Estados Unidos Y esto causó que la industria se paralizara por tres meses Y que finalmente Justice League no encontrara espacio para poder grabar Y finalmente fue cancelada Y por lo tanto, la película de Flash también Por cuarta vez Ahora nos ubicamos dos años después En 2009 Pleno auge del cine digital Empieza el MCU Marvel hace exitoso en un universo Que es a la vez fiel a los cómics Y está debidamente adaptado a las formas cinematográficas Entonces Warner responde Christopher Nolan no tenía planes de hacer la tercera parte De la trilogía del Caballero de la Noche Hasta acabar con Inception Y qué bueno que no lo hizo Superman Returns fue un fracaso en crítica y en taquilla Lo único que quedaba era de nuevo volver a Flash Así Warner trajo a Geoff Jones Escritor de cómics de la JSA Y principal responsable de traer de vuelta a Barry Allen Y a Hal Jordan a la continuidad actual de DC Ese mismo año escribiría un tratamiento para la película Con Dan Masseau Un prometedor escritor Que venía de los mejores programas académicos de Estados Unidos Encargado del guión Emocionado e ilusionado Con el que sería su primer gran trabajo en Hollywood Masseau da una entrevista en octubre Donde dice Flash no ha sido cancelado Todo está yendo como planeado Sigo escribiendo el guión Geoff Jones sigue siendo mi consultor Los fans de Flash no tienen ninguna razón para estar preocupados Y en mi opinión Deberían estar muy emocionados Tres meses después El proyecto fue cancelado Para febrero del 2010 Hubo una suerte de subasta en Warner Para ver quiénes eran los valientes Que querían intentar hacer un proyecto sólido Que al menos pudiera obtener luz verde para ser producido Los ganadores entonces serían Greg Verlanti Michael Green y Mark Guggenheim Los escritores detrás de la película de Green Lantern Con Brian Reynolds Y el para el ex Dementor Querían hacer un guión basado en The Flash Rebirth De Geoff Jones E incluso llegaron a escribir un tratamiento Uno más Pero el proyecto no tomó forma Al menos por parte de la división de cine de Warner Bros Pero si eres seguidor de la Reverso Probablemente sepas que Greg Verlanti Es básicamente la mente maestra Detrás del universo DC en televisión Así que no está confirmado Nadie lo ha dicho Pero al menos a mí me resulta lógico pensar Que Verlanti tomó las ideas para su película fallida de Flash Y lo trasladó a su propia serie en la cadena CW Tomando en cuenta que el proyecto estaba basado en el guión de Dan Masso Que a su vez estaba basado en el de David Bodkin Que a su vez tomaba conceptos del de Sean Levy Que era literalmente el de David S. Goyer Pero mínimamente modificado Ya sabemos por qué el guión del 2006 Se parece tanto al de la serie Y así en 2014 Con menos de un año Entre que el personaje fue presentado Y la serie empezó su desarrollo Se estrena The Flash en CW Como un spin-off de Arrow La película llevaba 8 años en el limbo Y a la serie le tomó un año Y hasta el día de hoy 9 años después La serie va a acabar con más de 200 capítulos Y la película todavía no se estrenará Vaya que es lamentable Pero aquí es donde la historia cambia totalmente Año 2014 Nolan había acabado la trilogía del Caballero de la Noche Zack Snyder había lanzado exitosamente Man of Steel Con una idea que por cierto Fue de David Goyer y Christopher Nolan Pero que le dio el derecho A intentar hacer un universo compartido A partir de esa película Y el plan que ideó Tenía como centro a la Liga de la Justicia Y no hay liga sin un Flash Una semana después del estreno del piloto De la serie de CW Ezra Miller No, no Se están adelantando mucho Eso es más adelante Ezra Miller fue elegido Para interpretar a Flash En la Comic Con del 2014 Se anunció el ya infamemente conocido Plano original del DCEU Cuya perfecta ejecución Nos ha traído maravillas Como la increíble Green Lantern Corps del 2020 Definida por muchos como la 2001 de nuestros tiempos O incluso la increíble sorpresa de Cyborg hace 3 años Dirigida por Spike Lee Y redefiniendo lo que significa ser un superhéroe de color Ok, ya Solo 5 de estas 10 películas terminaron viendo la luz del día Y la última de ellas va a ser Flash En sus primeros 2 años de anuncio El proyecto estuvo relacionado con Phil Lord y Christopher Miller Sí, los mismos de Into the Spider-Verse E incluso llegaron a tener un tratamiento escrito para el guión Vaya, qué novedad, otro tratamiento Pero renunciarían al proyecto para ir a ser solo Sería la peor decisión de sus vidas Porque los despedirían Pero esa es otra historia Y así fue como empezó una era de retrasos Y cambios básicamente cada año Con giros dignos de una película de M. Night Shyamalan Así Seth Graham Smith se uniría al proyecto en el año 2015 Haciendo un guión basado en el tratamiento del Lord y Miller Y esperando dirigirlo No es relevante quién es este señor con el apellido complicado Solamente vale la pena mencionar Que es el escritor de dos novelas con la temática más aleatoria que he escuchado Orgullo, Prejuicio y Zombies Y Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros Y siguiendo con la tradición de hacer novelas sobre muertos Su película murió en 2016 Después de que sin razón aparente Perdiera la fecha de estreno original contra Tom Raider Así es, Tom Raider de Alicia Vikander Warner prefirió estrenar eso que Flash Miren lo malo que tendría que ser el guión o el proyecto Y a pesar de eso, Warner decidió mantener el guión de Graham Will Smith Y se puso manos a la obra en buscar por sexta vez a otro director Rick Famuyiwa fue el director que estuvo más tiempo relacionado al proyecto Sin contar a Muschiati Si tomamos en cuenta Flash Time Porque en realidad solo duró cuatro meses Fue contratado en junio de 2016 Gracias a su trabajo en la película Nope Con la visión de hacer una película para toda la familia Más que nada para el público joven A pesar de su poco tiempo Fue el encargado de castear a Kelsey Clemons como Iris West Y a Billy Crudup como Henry Allen Incluso publicaba en Twitter estados de cómo iba más o menos el proyecto Como el del 26 de septiembre del 2016 Donde anunció que ya había completado la última revisión del guión Y además confirmaría la presencia de Cyborg como un personaje importante Lo gracioso es que literalmente un mes después ya había renunciado al proyecto Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Y si no, pues la cuarta, la quinta, la sexta Y en este caso, la séptima Famuyiwa renunció porque había ideado una película Que tenía una visión un poco más profunda Sobre qué es lo que motiva al personaje de Barry Allen No era tanto una comedia familiar Y Warner quería eso Lamentablemente, antes de poder ir a buscar a otro director por novena vez Ezra Miller tenía que ir a grabar Animales Fantásticos 2 Durante toda la segunda mitad del 2017 Y la película se retrasaría indefinidamente En ese lapso de seis meses Todo se alocaría en formas que solo Barry Allen lo sabría hacer Jodiendo la línea temporal Había otro escritor raciando el guión desde cero Y Warner Bros quería a Robert Zemeckis Una maldita leyenda del cine Como director Pero sus tiempos no cuadraban Y antes de que Ezra Miller volviera a estar disponible La oferta para dirigir Flash había pasado por medio Hollywood Por directores como Stan Raimi, Mark Webb, Ben Affleck O incluso Jordan Peele Poco se sabe de qué estaba pasando exactamente en esa loca mitad de año Pero se anunció en la Comic Con Que la película se cambiaba de título a Flashpoint Y que habían muchos escritores trabajando en ella al mismo tiempo Juntos o separados No se sabe Pero rumores de hace poco aseguran Que hasta 45 escritores Trabajaron para Flash en esos tiempos Un sinsentido literalmente Ojalá tener esos para escribir estos videos literal La cosa pareció estabilizarse en marzo de 2018 Cuando Warner anunció que, de nuevo, encontraría nuevo director para Flash Pero esta vez no sería uno solo Serían dos John Francis Daly y Jonathan Goldstein ¿Quiénes son ellos? Pues básicamente ellos escribieron el guión de Spider-Man Homecoming Así que podemos inferir que el tono de su película hubiera sido un poquito más ligero E incluso juvenil Pero quién sabe Porque cuando todo Por décima vez Parecía ir con tranquilidad Había algo que no cuadraba La cinta tenía una fecha de estreno para 2020 Obviamente por no tener director ni un guión definido Pero cuando llegaron los nuevos directores Las noticias que salieron fueron poco menos que preocupantes Apenas los contrataron El título volvió a cambiar a The Flash Algo que indicaba, obviamente, una reescritura radical del guión En la que ya no tuviera una perspectiva tanto de mega evento De ahí, lo siguiente que se supo Fue que la película había sufrido un nuevo retraso ¿Por qué? Si tenían directores listos Un nuevo guión Y S.R. Miller tenía algo de tiempo antes de poder filmar Animales Fantásticos 3 En ese momento no se sabía Pero el desarrollo se paró tanto Que para 2019 S.R. Miller se fue a grabar Para la tercera entrega del spin-off de Harry Potter Sin grabar todavía para Flash ¿Qué pasó? Eso se sabría en marzo de 2019 Cuando S.R. Miller dio la primera señal de crisis Pero no esa crisis todavía Hasta ahora Todo lo relacionado al desarrollo de la película Había estado centrado en las áreas de dirección, producción y escritura Pero ¿Qué pasaba con el actor protagonista? Nunca había dicho nada más Que seguía 100% convencido del proyecto Y que, aunque tomara tiempo Se haría Pero parecía inusualmente tranquilo Ante tanta inestabilidad Es más El contrato que tenía para seguir Reservado por el estudio para grabar Estaba a punto de acabarse Lo que pasaba realmente Era que S.R. Miller no estaba nada convencido Del rumbo que estaba tomando la película Especialmente en la última escritura Con Daley y Goldstein Estaba tan en desacuerdo con el tono de ese guión Que pidió expresamente una reunión con Warner Para que le dieran una oportunidad Para escribir él mismo el guión de la película Le dio igual todo En el estudio le dieron literalmente dos semanas Para entregarles un borrador Así que S.R. agarró maletas Se encerró en una cabaña en Escocia Con Grant Morrison Famoso escritor de cómics Y empezaron a escribir Era la única forma de asegurarse Que el proyecto se haría Y el estudio le diera un nuevo contrato Como protagonista y como escritor ¿Lo lograron? Sí y no Presentaron el borrador Que se ha confirmado Que seguía siendo una adaptación de Flashpoint Pero era más oscuro y serio en tono Que la versión de los directores de ese momento Pero Warner lo rechazó Porque no habían incluido el multiverso El estudio quería cameos De personajes de legado Sí o sí Ese fue quizás el momento más inestable Habían dos directores con una visión Y estaban atados a un actor Al que no le gustaba para nada Lo que querían hacer ¿Cómo sostienes eso? No puedes Daily y Goldstein Renunciaron al proyecto inmediatamente Esto permitió a S.R. Miller Quedarse en el proyecto Y Warner conseguiría La guionista de Birds of Prey Christina Hudson Para escribir el nuevo guión Uno que sí fuera del agrado De todo el mundo Y por suerte Ese es el guión que veremos en cines En unas semanas Pero faltaba una cosa más Algo que nadie Absolutamente nadie se esperaba Para 2020 La película había encontrado Un nuevo director El Mesías Quizás la única persona en Hollywood Que quería el proyecto Andy Muschietti Director argentino Conocido por sus películas de terror Como Mamá O el remake de It Y él reorganizó todo Revisó el guión Le dio el visto bueno Y a pesar de tener Algún que otro problema Como la polémica Entre Dizzy y Ray Fisher Que se suponía Que tendría un cameo O un papel pequeño En la película Pero debido a las informaciones Que salieron sobre los abusos De Josh Weddon Decidió exponer a los directivos Y básicamente Tirarse abajo Cualquier posibilidad De volver al papel En algún momento Respect El guión entonces Se reescribió Para quitar a Cyborg Pero más allá de eso Ningún contratiempo Incluso cuando llegó el COVID En plena preproducción De la película Con el director Y la productora Ya en Londres No se retrasó la fecha de estreno Porque no pudiera estar a tiempo Sino porque todas las películas Que se iban a estrenar antes Se retrasaron Encima Miller Seguía grabando Animales Fantásticos 3 Y realmente No se planeaba grabar Hasta bien entrado el 2021 Faltaba incluso definir Por ejemplo Si Michael Keaton Quería participar o no Andy Muschietti Fue muy inteligente En tener mucho tiempo Para hacer preproducción Incluso sin tener A todo el elenco casteado Como es el caso De Sasha Calle Para una película Con tantos retrasos No se puede ser Poco precavido nunca Así Ya teniendo todo listo Con Miller de vuelta Y Keaton asegurado Empezaron a grabar En abril de 2021 En Londres Y terminaron en octubre No hay reportes De un rodaje accidentado O difícil Más que lamentables incidentes En las secuencias De persecución Con la Batimoto Pero en las que no hubieron Por suerte Heridos graves Quizás podríamos hablar Un segundo Del último gran accidente Que tuvo la cinta La Llamémosla de alguna forma Gran aventura De Ezra Miller Por Hawái Pero no creo que pueda decir Algo que no se sepa ya El actor es conocido Por tener algunas crisis emocionales Y lo que hizo En esos meses en Hawái No pasa por menos Que vergonzoso Y deplorable Pero Warner lo manejó bien Dentro de lo que cabe Ya no se podía retrasar Más la película Solo había que encargarse De que Miller se rehabilite Y pase por todos Los procesos judiciales Que tiene Sus otros accidentes Parecidos son aún peores Pero a veces Hollywood Tiene que ser pragmático Y sacar las cosas Que tiene ya listas O si no Todos los empleos Que dan las películas Se pierden Y muchas personas Quedan afectadas Lamentablemente es así Ya lo que hagan Con Ezra Miller Si es que se le encuentra Culpable de sus casos De abuso más graves Será hacer un recast Para las siguientes películas Y se acabó La maldición de Flash No tiene por qué Llevarse más De lo que ya se ha llevado Podríamos estar hablando No solo del gasto En la película Que ya se hizo Si no en todos Los escritores Y directores Que dedicaron tiempo Para anteriores versiones De la película Porque esas cosas No son nada baratas La película de Flash Si o si Tiene que salir Aún así cambian cosas A último momento Como está siendo ahorita Que con la llegada De James Gunn A la presidencia De DC Studios Probablemente se modifique El final original De la película Donde Michael Keaton Se quedaba como El Batman principal De DCU E incluso había un cambio De Henry Cavill Como Superman Pero bueno Que son pequeños cambios Contra despedir A 10 directores Y a 50 escritores Siempre nos quedará El recuerdo Del caos que se formó Para hacer esta película Y espero Y realmente les pido Que cuando vean la película Se queden a ver los créditos No para ver la escena Que viene después Sino para reírnos Con la gran cantidad De créditos Que hay en la sección De escritura Ahora sí Muchas gracias Por acompañarme En esta primera edición Del Limbo Audiovisual Espero que les haya gustado Este nuevo formato Y que lo compartan Con todos los que quieren Saber la historia Detrás de esta película Les pido por favor Que se suscriban Le den like Y esas cosas Yo me retiro A toda velocidad Y nos vemos luego Con lo que se me ocurre Para el siguiente video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video